Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, vamos a ver los mejores accesorios de manera totalmente actualizada para Tubarau Al igual que de todos los demás operadores, así que estén atentos a todas las guías de mejores accesorios, ¿vale? Tenemos la MPX que equiparemos con, no tenemos miras largas, le meteremos una holográfica en mi caso Era ya sí o sí, cañón ampliado, empuñadura vertical y láser ¿Por qué empuñadura vertical? Y no cualquiera de los otros Tubarau es un operador que suele jugar en punto, por tanto no es necesario ponerse esta configuración Esta empuñadura para que corra más, no hace falta, tampoco es necesario que le pongamos esta empuñadura para que recargue más rápido Le ponemos esta para que controle mejor el proceso y listo la MPX Láser siempre, porque te ayuda a apuntar mucho más rápido Pasamos a su segunda principal, la R15 Tenemos en este caso miras largas, soy bastante fan de las miras largas, así que en este caso yo le pondría la magnífica B Aunque esto ya es justo los colores, son las tres exactamente iguales a nivel de zoom Si le queréis poner la magnífica A, perfecto De cañón le vamos a meter el freno de boca, ya que para todas las armas y matemáticas el freno de boca es increíble Y luego ya por último, poñadura vertical y siempre el láser para apuntar mucho más rápido Pistola, tanto freno de boca como el láser, que no sé por qué se ha quitado Y por último, un C4 siempre viene a ver amigos, así que sin más Like y suscríbanse en caso de que no lo estén Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!